¡Esta vez! ¡Rescate de amor! ¡Eso! ¡Tarriz Gerardo! Pero ñemice a esa cambala de diligencia Más que con paciencia ya soluciona y cuenta y te ve Iba a involverse ayer retiraba con mi pertenencia Mi humilde presencia en Andes por Bave y Maracaeve Para ti coser, hay po, hay co, están de seguir, seguiro Si el amor vengido, ángale y por un mando, se leje Más que agüiriré y que tú hay la peña, pensa, miro Toma un amigo, saluda a mi hija, un beso a ti Música De qué puta, a mí me voy en ningún momento Ay, con pensamiento ando a ese, eh, eh, we, oh, eh Da y con su hue, a todo bebe pa' por los cuatro vientos Aquellos con mentoñan de, ya gozaba el coñón y ve Música Música Música